Álvaro Ojeda se ha hecho viral en Twitter. De hecho, el vídeo ha sido tan polémico que Ojeda ha decidido borrarlo. Vamos a ver lo que ha dicho este fenómeno de todos los camareros de este país y comentamos. Quitando un 10% que hay camareros, camareras y camareres que les gusta su trabajo, que es xanora, que les gusta, que cobran y no ponen pega. Esa gente, por favor, que no se falen conmigo. Pero el 90% restante son unos flojos, unas garrapatas, unos paguitas y unos auténticos estercoleres que no paran de meter lo que ya saben ustedes en el mundo de la hostelería. Esos señores que llegan y dicen, yo cuando voy a librar, antes de firmar, ¿cuál es mi día de descanso? Antes de firmar, esos señores que justo antes de trabajar, cuando se han dado cuenta que aquí se han hecho muchas horas, dicen y se inventan historias como, por ejemplo, mi madre ha caído mala, se le ha roto la cadera a mi padre, mi abuela se ha muerto, otra vez, cojones, se ha muerto tu abuela, ¿cuántas abuelas tiene? ¿Otra vez se le ha roto la cadera a tu madre o tu padre? ¿Cuántas caderas tiene tu madre o tu padre? Es que han puesto esas... Es que no sé porque me lo han dicho. Es que han puesto esas excusas, en lo que va de verano, en tres sitios diferentes. Y cuando se dan de baja, voluntaria, porque se le ha roto la cadera a tu madre o se ha muerto tu abuela, viene el tío o la tía o el tíe y te dice, perdona, ¿me puedes dar los papeles del paro? Vamos a ver, ¿qué paro? Vamos a ver, si tú vas a voluntaria. Mira, mira, espérate, vamos a ver, te voy a trabajar puente y así trabajas unos días y me da los papeles. Esto es verídico y los que están trabajando en la hostelería son jefes, me darán la razón. Eso sí, para paguitas sí trabajo cuatro días, porque me he dado cuenta que sí carajote y no he hecho lo que tenía que hacer, inventarme otra excusa mejor. Es que no tenéis ni una neurona para pensar. La arena tiene más neurona que ustedes. Pues eso es lo que está pasando, que la hostelería está llena de flojos, de piojosos, de gente cutre, de gente paguita, de gente de lo que quieren mangonear. Y así está la cosa. Por eso, cuando vamos a los sitios de hostelería y decimos, qué mal me atienden, qué tarde va la comida, qué difícil es esto, qué sitio... ¿Por qué? El empresario de Pontarbalo quiere que usted coma bien y coma rápido, pero si tiene a inútiles y a paguitas trabajando, que lo que quieren es picar billetes e irse a la discoteca de tardeo para mover culo y ver a la tía con el peladito a capas, que eso es lo que quieren y trinca la paguita del perro, o eso es lo que ocurre, que te ponen mal la comida y te maltratan. No es sale la culpa a los empresarios. Solo voy a recordar una cosa y paso a analizar lo que es el sector de la hostelería. Este es el mismo fenómeno que dijo que prefería votar a corruptos y no es broma. Y yo, España vota a gente que le roba. Mira, usted va a decir una cosa. Yo hago con mi voto lo que quiera. Y todo el mundo, creo que todo el mundo en este país, somos conscientes de que nos roban y mucho, y mucho. Ahora, yo decido quién me roba. Y por supuesto, un comunista a mí no me roba en mi vida. Eso lo tengo yo clarísimo. Yo decido quién me roba y cómo me roba. Pero a mí un comunista no me roba. Un tío que quiere cargarse en mi país y en el Estado de Derecho, a mí no me roba. Por lo menos que me robe el profesional. Mira, Álvaro Ojeda, escucha bien. Fenómeno, que eres un fenómeno. Dos de cada tres empresas de la hostelería investigadas por Treball no pasan una inspección. Inspección. Relato de abusos laborales a cambreros que superan la ficción. Tras 13 horas trabajando, me sangraban los pies. Horarios de 10 y 12 horas. Salarios muy por debajo del mínimo legal de 800 y 900 euros por jornadas completas. Alta la seguridad social por menos horas de las trabajadas. Incluso por la mitad. Esta es la realidad de España en el sector de la hostelería. Añade Fonsi Loaiza, el ultraderechista Álvaro Ojeda empezó su carrera periodística en Radio Marca y recibía 60.000 euros de paguita del PP de Jerez por promoción cultural. Hoy este mierda se ha burlado de los trabajadores de la hostelería. Todo camarero que esté viendo este vídeo, que me deje un comentario sobre qué piensa de Álvaro Ojeda. Voy a recuperar esta respuesta de Jesús Soriano, soy camarero en Instagram, para taparle un poco la boquita a Álvaro Ojeda. Vamos a escucharlo. Nos decía Eugenio que él había lanzado ofertas de 1.500 euros. Él decía netos al mes y que le habían dicho que no a esa oferta. Yo le decía, oye, me cuesta pensarlo, ¿no? Porque alguien que está en su casa sin trabajo y quiere un trabajo, un sueldo de 1.500 euros. Insisto, netos, como decía Eugenio al mes, me cuesta pensar que alguien diga que no. Él decía que sí. ¿Qué te parece, Jesús? ¿Tú dirías que no a ese sueldo? No, de todas maneras no me lo creo. Hay algo que no me cuadra. De todas maneras, yo, por ejemplo, en mis redes sociales publico cada día unas 10, 15 ofertas de trabajo por toda España. Y te digo que a las horas esos puestos están ocupados. O sea, la gente sí que quiere trabajar, pero claro, con condiciones dignas, ¿no? O sea, yo quiero trabajar, pero no gratis. Y la gente, muchos empresarios han normalizado el explotar al trabajador, en ese trabajo de hostelería, sobre todo. Y se ha normalizado. O sea, y siempre es la misma frase. Si no estás tú, hay 100 detrás, es lo que hay. Entonces, siempre se han aprovechado de gente que lo ha necesitado. Como yo, en su día también trabajé y tuve que aceptar un puesto muy malo. ¿Cuáles son las condiciones, Jesús? Hablas de explotación, que son palabras muy gruesas. ¿Cuáles son las condiciones más duras por las que has tenido que trabajar en situaciones? Es decir, es que tengo que trabajar sí o sí. ¿Acepto esto por eso? Cuéntame. Tengo que trabajar 10, 12 horas al día en verano, librando un día. Mucha gente en temporada alta ni libra directamente. Y, claro, tenía que pagar el alquiler o trabajo y pagar el alquiler y mi gasto se me voy bajo de un puente. Y muchos empresarios, no digo todos, por supuesto, pero muchos sí que se aprovechan de esas necesidades. Me decías 10, 12 horas al día, librando un día. ¿Y por qué sueldo? Pues 900 euros. No, lo que quieren es quedarse con todo el trabajo, con toda la riqueza que generan los camareros, sin pagarles horas extras, pagándoles el salario mínimo o incluso menos, como hemos visto. Que echen 12, 14, 16 horas hasta lo que dé el cuerpo, hasta que sangren los pies, literalmente. Claro, como Álvaro Ojeda está al servicio del PP, como hemos visto, de Jerez, promocionado por el PP de Jerez, replica el argumentario del Partido Popular. Es decir, ese partido que representa a la clase dirigente, a la que tiene pasta, la que no representa a la clase trabajadora, a pesar de que muchos trabajadores, para darse un chocazo en la pared, votó en las últimas elecciones. Esta gente te está llamando flojo, vago, que cobra paguitas cuando no llegas a fin de mes, cuando cobras un salario de mierda, cuando estás explotado, cuando tienes ansiedad, cuando te estás dejando la espalda, cuando te estás dejando las manos, cuando te estás dejando la salud por llevarte un sueldo que al final es una miseria y que gran parte de toda la riqueza que has generado durante el día en tu puesto de trabajo se la va a quedar tu explotador, barra empresario. Y encima lo que quiere este tal Álvaro Ojeda es que te calles, que tragues y que no defiendas tus derechos. Pues eso se acabó. Suban los salarios, mejoren las condiciones del sector de la hostelería y ya veremos cómo ese sector mejorará, cómo habrá mano de obra a disposición. Pero lo que queréis es seguir explotando. Encima te dice, no, no, es que te hago el contrato y ya me estás diciendo cuándo voy a tener mis vacaciones, cuál va a ser mi horario. Pues por supuesto, caballero, esto es un contrato. Yo trabajo y usted me paga. Yo quiero mis condiciones escritas, que se respete mi convenio. Saber cuándo voy a librar y cuándo no, porque por ley tengo derecho. Y estos sinvergüenzas lo que quieren es que tragues y que te dejes pisotear por esta calaña que se llena los bolsillos a costa de gente precaria y que tiene necesidad de trabajar porque no llega a fin de mes. Lo que quieren, como bien ha dicho Jesús Soriano, son esclavos. Puedes apoyarme en Patreon si crees que este mensaje es necesario a través del enlace que te voy a dejar en los comentarios. No olvides dejarme tu opinión, déjame un like y suscribirte para más actualidad política como esta. Nos vemos en la próxima.